Un médico internista será contratado en Bonanza para atender a los asegurados de INSS en este municipio caribeño que hoy recibieron un moderno edificio con una inversión de más de 17 millones de córdobas para mejorar la calidad de la atención a los asegurados en Bonanza, Caribe Norte. Saludo, abrazo al comandante Daniel y que alegría para nosotros venir a entregar iniciando el año una clínica previsional de 17 millones de córdoba de inversión que va a tener consulta externa, emergencia, observación y las especialidades básicas que vamos a tener ya hay ginecólogos pero vamos a programar una vez a la semana que vengan otros especialistas. Una clínica preciosa en este municipio de Bonanza para atender con calidad, con calidez a los jubilados, a los asegurados, a todos los hermanos que están afiliados al seguro social. Una obra histórica para los asegurados de aquí, recordar la historia que teníamos con los mineros que tenían que viajar aquí en el pasado, en el neoliberalismo, hasta Viluaz Carme, aquel hospital que tenía la iglesia morada ahora aquí en Bonanza por primera vez en la historia, gracias a la revolución, gracias al comandante, a la compañía Rosario. Las autoridades locales están orgullosas con el avance que lleva el municipio de Bonanza y los asegurados llaman a cuidar el edificio. Nuestro pueblo, gracias a nuestro comandante, gracias a la compañera Rosario, el buen gobierno se siente hasta aquí en Bonanza entregando en inicios de año esta importante obra al pueblo bonanseño. Esto está bien precioso pero también tenemos que cuidar, no solo reclamar y destruir, porque la mayoría sí reclamamos, pero no cuidamos. Gregorio Downs en representación de Jemco anunció que iniciarán la construcción de la calle y el adoquinado para mejorar el acceso. En Crónica TN8, José Garth.